Para concluir este módulo vamos a recordar lo que hemos realizado en este módulo titulado Creación de valor Hemos analizado la relación con el cliente, los canales de distribución y comunicación y las fuentes de ingresos Recordemos la pregunta reto que os formulé Apliquemos esto a Skype ¿Cuál es la relación que establece con el cliente Skype? Se trata de una personalización masiva ¿Cuáles son los canales de distribución y comunicación? Skype.com ¿Y cuál es la fuente de ingresos de Skype? El modelo de negocio responde a un formato freemium Hay una parte gratuita que son las llamadas a través del ordenador de internet internacionales Y hay una parte de pago, el Skype Out Llamadas terrestres a un precio muy bajo Las preguntas sobre el software ¿Cuál es la fuente de ingresos de Google? ¿Cuál es la fuente de ingresos de Internet e, dosstoffas yayos? El título de ingresos deútbol